Soñando con las cosas más bonitas Íbamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no vengo Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esa noche de luna Y en esa noche de amores Donde la julia reciena con sabor Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdos de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde? Sabiendo que tú eras todo para mí Decirte que ya no vieron Decirte que no sanemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esa noche de luna Y en esa noche de amores Donde la cumbia resuena con sabor Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para adorarte Noche de luna, para quererte Noche de luna, para amarte ¡Gracias!